Esta noche el mambo de los nex La cumbia Vámonos señores porque nos vamos a chingar esta cumbia dos voces Con el original Armando Morales sonido yemachá Véngase pa' acá compadre Don Anami, compadre Armando Morales Véngase pa' acá, véngase pa' acá porque nos vamos a chingar En esta noche, el mambo de los negros Muchachos, ¿qué será hora de empezar este mambo? Venga la cumbia Venga sabroso Vamos dice La cumbia Mary Perea Vamos a vender señores Yemachá, 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 yemachá Armando Morales Y el poblado Venga la cumbia Que suena, 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 que suena Y yo Venga dice Venga la cumbia Venga los hermanos, venga Panamana de la Praga El famoso diablito de la diez Juan Matilda Silva Y yo Venga el malo Morales Venga ya, venga ya Venga ese compadre Y el mundo dice El vamos de los negros Esa noche Al exilio de Armando Morales Y el poblado Y todo el movimiento llamado Yemachá, 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 yemachá Venga para el bosco El chorro y el famoso gachos El famoso chocorró La banda de Santa Cruz, Los Ángeles Bueno, hablando con los blandos De primer diciembre Puro yemachá, puro yemachá, puro yemachá El famoso hogar El famoso hogar ya presente hoy Dale Que suele, que suele, que suele, que suele, que suele El club baila conmigo Yes, yes, yes Chela, chelita Los niños reteca El toño Angelitos megadrón para Yesi Siempre, siempre, siempre Póngale sabor el grupo de la cubia El momo de los negros El momo de los negros Venga para elige, capacho Y partida Cerra pañamas, los aijotas La beba plus La chica sensación La chica no sana Las pequeñas gana y sed Más chingones, pero siempre Regresa Conquí, 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 conquí Y a un día Dale Dale para el famoso quillo Y sonido el poblano El que sí suena, mamalón Que suene, mamalón Que suene, mamalón Que suene, mamalón Que suene, mamalón ¡Y yo! ¡El poblano! ¡Y yo! Para la madre de Pabloalito Sirva la Praga Bueno, famoso tío Papas Si a los参 compañía Y la Pobranita Sirva ¡Wow! Venga la famosa Praga Yrie Camporfe Para la madre de Pabloalito Sirva el ruin ho tío Papas Y a los参 compañía Quinto de grave Señoras y señores, en esa noche El que suena mamalón Que suena, que suena, que suena, que suena Y yo, juntos, no Con el famoso salyallines y toreadores El famoso chico, el chico y el momento El famoso gersonito, el ritmo de esa Y otras, se van Para mi comandante, excelente, para bienes Ata Bárbara, cara y Gaby M. Bravo Y todas las tóxicas que nos acompañan Le mandamos un saludo a la gente hermosa De Sonido Ayubayame, compadre Charbando Morales En esta ocasión, y todo su público de Toluca En esta fabulosa noche Dirección General, Memo López ¡Ay, güey! Dirección General, Memo López ¡Ay, güey!